Hola, mi nombre es Carla Ramírez, tengo 21 años, soy de Guadalajara, Jalisco, mi estatura es 1.72, mis tallas son 5 en ropa, 5 en calzado, me gusta viajar, me gusta pasar con mis amigos, modelar y hacer ejercicio. ¿Qué tal? Voy a platicarles de Hipotecarios Vivienda. ¿Qué es esto? Es un crédito para usted que quiere ampliar, remodelar o tener su propia casa, ¿Qué viene siendo el sueño de todos? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Adriana Herrada, mi estatura 1.70, mi edad 24 años, mi talla 5, mis medidas 90, 62, 94, me gusta bailar, ir al cine, convivir con mis amigos, ir al gimnasio, eso más que nada es lo que me gusta hacer. Bueno amigos, pues yo les voy a hablar sobre los créditos hipotecarios. Esta información es para todos ustedes que quieren cambiar por completo su casa, ampliarla, remodelarla, construirla, o sea, de la nada construirla, o simplemente comprar una casa. Mi nombre es Indiana, ya tengo 18 años, soy de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, me gusta patinar, me gusta leer, me gusta esquiar y también de vez en cuando escalo. Mis medidas son 1.67, de pantalón, de talla mediana y de blusa también. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, somos de Caja Popular Guachinago. Estamos ofreciendo créditos hipotecarios para aquellas personas como tú que necesitan confiar en alguien como nosotros. Ofrecemos créditos hipotecarios para remodelar tu casa, para ampliar tu casa, o tal vez para construirla desde un principio. Música 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 Gracias por ver el video.